Música Los perros pitbull han sido catalogados en los últimos tiempos como una raza potencialmente peligrosa o de mayor cuidado. Es por esta razón que buscamos un adiestrador profesional de esta raza para que nos contara qué cuidados se debe tener al criar estos perros. Los cuidados que se debe tener con un perro pitbull son los siguientes. Primero, hay que tener en cuenta que es un perro de una raza sumamente fuerte, es sumamente atlético, es un atleta nato, es un atleta natural. Y todos los días, para evitar comportamientos destructivos y agresivos, todos los días hay que por lo menos sacarlo a caminar o trotar 45 minutos diarios. También nos mencionó cuáles son los diferentes tipos de bozales que existen para esta raza. El uso del bozal tiene que ser bien manejado. Resulta que en el mercado hay muchos tipos de bozales, ya, hay muchos tipos de bozales para los perros, pero hay que tener en cuenta que los perros tienen muchas necesidades como respirar y jadear, que es su manera natural de refrescarse, ya que ellos no tienen glándulas sudoríparas, la manera de ellos refrescarse es el jadeo, ya. Pero si usted le pone un bozal que le tapa toda la boquita y que solamente hay un huequito para respirar, el perro se va a ver sometido a un estrés grandísimo, no va a poder respirar, no va a poder jadear, no va a poder tomar agua. Y es un aditamento necesario para evitar inconvenientes, pero también hay que saberlo usar. Para finalizar, hizo un llamado a las personas tenebres de Pitbull para que todos juntos cambie la perspectiva que se tiene sobre esta raza. Hay espacios para la comunidad, para darnos esta linda oportunidad. Es un llamado para que se acerquen al Parque Colseguros, aquí funciona la Fundación Azopitbull, para que traigan a sus perros, para que hagan parte de nosotros, para que enfoquemos y encaminemos la raza Pitbull hacia otro lado. ¡Gracias!